Mi papá está bien, pues ustedes saben, le encontraron hace unos meses un cáncer y está en el tratamiento, está en la quimioterapia, pero él, pues en términos generales, está haciendo el tratamiento, hay unos días buenos, muy buenos, hay otros días un poco más difíciles, pero realmente él está bien, está animado, está contento con la familia y con los amigos que lo están acompañando. Esas fake news que aparecieron, ¿qué tanto impactó a la familia? Hombre, eso hace parte del chisme y de los cuentos y de la cosa, pero realmente nosotros estamos encomendados a Dios y a los médicos y buscando que él se recupere, que él pueda realmente estar bien. Está terminando el tercer ciclo de quimio, va para el cuarto ciclo y después del cuarto ciclo, que debe terminar a mediados del mes de diciembre, le vuelven a hacer exámenes, le vuelven a hacer todos los exámenes y ahí se determina cuál será el nuevo tratamiento a seguir a partir de enero.